hola a todos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer una receta de pimientos fritos en airfryer en tan solo 4 minutos bueno amigos pues antes de nada quiero compartir con vosotros mirar estos codillos de cerdo que buena pinta tienen los he comprado ya listos están calentitos y están preparados así que para acompañar a nuestros ricos codillos vamos a preparar de una forma rápida unos pimientos fritos en tan solo 4 minutos de una forma rápida sin olores no deja nada de olor en la casa no salpica y se quedan súper buenos bueno pues mira aquí tengo el airfryer este el que yo tengo es un tamaño xl es un tamaño grande que tiene el efecto bastante grande vamos a preparar nuestros pimientos fritos aquí en tan solo cuatro minutos con una gotita de aceite sin nada de grasa sin salpicar sin manchar nada en la casa de olores ni nada para ello tengo los pimientos ya bien lavados y secos los pongo en el canastillo de la freidora esta de aire o también llamada airfryer y lo vamos a poner un poquito de aceite le vamos a poner también una poquita de sal y lo vamos a meter en la freidora de aire a 180 grados durante 4 minutos si te gusta este tipo de contenido por favor no olvides suscribirte a mi canal y compartir con tus amigos bueno amigos pues mira ya han pasado los 4 minutos nuestros pimientos fritos están listos están riquísimos quedan muy ricos por fuera mirad tostadito por dentro está muy bueno hecho le añadimos y queremos un poquito más de sal y tenemos nuestra guarnición perfecta y súper rápida bueno pues mira aquí lo tenéis un acompañamiento muy rápido muy rico muy sano para acompañar cualquier tipo de carne o pescado bueno amigos mirad pues así ha quedado nuestro plato de hoy hoy vamos a comernos el codillo de cerdo que hemos comprado ya listo ya asado le hemos hecho una guarnición rápida de pimientos fritas y de patatas fritas y mirad que buena pinta bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado que lo probéis que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo que paséis muy muy buen día besitos para todos un próximo vídeo Gracias por ver el video.